La piscina más honda del mundo está en el hotel Milepini Terme, en Monte Grotto, un pueblo cerca de Padua en Italia. Sus dimensiones son enormes, 21 metros de largo, 18 de ancho y 42 de profundidad, algo así como en un edificio de 12 pisos. Para llenarla hacen falta casi 4.3 millones de litros de agua y la mantienen a una temperatura que va de los 32 a los 34 grados. En ella pueden bucear y nadar de forma gratuita los visitantes del hotel. Cuando la mega obra del arquitecto Emanuel Boaretto se inauguró el 5 de junio pasado, fue galardonada con el premio a la piscina de buceo más profunda del mundo por los récord Guinness. Premio que ostentaba una construcción de similares características construida en Bélgica, que tiene 33 metros de profundidad. El lugar ya es un éxito turístico y en su sitio web promocionan todos los espectáculos acuáticos que allí se realizan. Si quieres saber más, no seas tímido y entra a adnviajes.com para enterarte.